Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch. Vamos al vídeo. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Musenko y hoy estamos con este capitulito de Flotsam. No le queda mucho a la serie, lo que pasa es que yo estoy grabando para poder ir terminando la serie. Hoy es miércoles, no, hoy es jueves, ayer miércoles. Yo creo que grabaré el del viernes y creo que lo finiquetearemos. Así le damos paso el lunes a una nueva serie. Por cierto, he hecho la encuesta, ya lo dije algunas veces, he hecho la encuesta a ver qué quieren el fin de semana. Algunos ya votaron, otros no votaron porque tengo 28 votos. De 28 votos no me creo que ya sea todas las personas que me estén mirando. No creo. Seguro que hay más gente que me mira y no votó. En el Discord, pasen zen y en el chat público está la encuesta. Voten, por favor, que todavía sigue abierta. Muchos votaron a la Suburban Mars. Nunca lo jugué. Aviso. Nunca lo jugué. No sé cómo va. No sé si va a andar bien, si va a andar mal. No tengo ni idea. Aviso. Igualmente yo sigo jugando al Motosport por mi cuenta. Sigo jugando porque me gusta. Lo juego porque me encanta. Me creé otra escudería. Bueno, otra no. Agarré una ya empezada. Estoy en el cuarto año ya. O el tercer año. Y me va muchísimo mejor. Creo. Fallas. Vallas. No hay vallas. Bueno. Esto es el norte. Vamos para allá. ¿Esto qué es? Arco a motor abandonado. Me interesa. Pero primero vamos acá. Mapa. Sí. Eso no. Eso no. Vale. Una bollita por acá. Bien. Correcto. Y otra bolla por acá. Bien. Correcto. Ahora sí. Vamos para allá. 15 de agua. 20 de comida. Esto es lo de las esporas. No lo voy a entender jamás en la vida. Nunca. Nunca. Jamás. En la vida. No. No le des esto aquí. Vamos a hacer eso porque si no, chicos. Esto lo convierte en flancha metálica. La putada es que... Ah, esto está mal diseñado, chicos. ¿Puedo hacer un contenedor acá? ¿De los grandes? ¿Esto qué es? Ah, mío. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? Esto va a tener todo chatarrería de esta. Eso todavía no está. Eso todavía no está. A ver si fueron a dormir. Se fueron a dormir. La li, la li, la. Eh, 17 de comida. Ahora sí me gusta. 17 de agua. Bien. Eso sí, ahora me gusta, eh. Muy bien, Musenco. ¿Puedo poner otro? Tiene agua. Aguita. Contenedor de agua pequeña. ¿Cuánto me sale investigar la grande así? Imagínate, me puedo dejar romper las pelotas. Mirá, investigala y ya está. Ahora que quiero... Lo que quiero es mirar acá. Que me terminen esto. ¿Tengo alguien a construcción? Sí. Bien, le da dos martillazos y se va. Yo quiero guardar todo lo que es motores, baterías, placas solares. ¿Cómo lo tengo todo esto acá? Gracias, muchachos. Nada. Listo. Entonces, te voy a guardar esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, esto de acá está perfecto. Esto de acá... Vale, acá no me guardéis ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Acá, no me guardéis ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Acá no me guardéis. Esto tampoco. Esto tampoco. Uy. Me, 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 me. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Eh, ¿dónde tengo el otro? Acá. Vale. No me guardéis. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Vale? Vale. Ahora, acá... Necesitos. Vale. Ahora que lo vayan a... ¿Ya está? ¿O qué onda? ¿O qué onda? Acá estoy almacenando el tema de comida, ¿viste? Pero... Y acá un poco de todo, en realidad. Pero acá podríamos guardar la madera solamente, ¿no? Acá estaría bien la madera. Vale. Nada. Y guárdame esto. Esto. Eh... Esto. Vale. Y el plástico no. Vale. Yo creo que ahí está bien la madera. Con el tema del secado. ¿Vale? Vale. Acá esto no. Esto tampoco. Todo lo que tenga... Son tres, ¿no? De madera. Sí. En realidad son la mojada, la seca y la madera cortada. Nada por acá. Nada por acá. Ok. Nada por ahí. Vale. Esto... Acá... Esto es un popurrí de... De cosas. Esto es un popurrí de cosas. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no porque tiene que ir... No, 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 no y no. ¿Vale? Y esto no tampoco. Esto sí. Chatarra. Ah, pero la chatarra se hace acá. Claro, claro. Vale, 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 vale. Vale. Acá no me guardes nada. Espérate. Está bien, está bien. Vale. Acá, si es posible, no me guardes nada. Es que esto es para la comida, loco. Qué quilombo de cosas. No me toca más nada. No voy a tocar más nada porque si no va a ser un quilombo. Vale, esto ya está, esto ya está. Vale, vamos a otro barquito para allá. Listo. Un kilómetro. ¿Cómo vamos con la investigación, loco? ¿Ya está? Qué rápido, viejo. Vale. Este es el grande. ¡Ey! Mirá, loco. El grande. Acá tendría que hacer una. Voy a hacer una. Una. Cuatro, tres. Y después voy a hacer... Quédate quietito, papi. Quédate quietito. Qué barbaridad, viejo. Cómo se mueve. Y esto. Vale, ok Es un lío ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay configurado acá? Madera también acá Claro, es que esto es absurdo Va a sacarlo Golpedo Podría construir otra cama Eso sí, otra camita sí Por si viene alguien más, viste Ah, no, pero... Sí, sí, sí No voy a mejorar las que tengo Ni en pedo Vale Me gustaría organizar mejor la comida Porque la comida está en su quilombo Lo de la comida Acá tengo tres de comida Y esto es un quilombo Mirá, vamos a hacer una cosa Voy a agarrar este Esto es enorme, loco A ver si puedo organizar esto No sé Ni en pedo, ¿no? Claro, porque acá usan esto para las chatarras Entonces acá le digo nada Nada Acá me fabrican placas Y chatarra de metal Placas Y chatarra de metal Ahí está, ¿ves? Entonces, quedamos ahí Entonces acá sacamos esto Ok Y acá también la sacamos Placas Y chatarra de metal No hay Placas y chatarra de metal No hay acá Acá sacamos Acá sacamos La Ok Vale No sé Placas y chatarra de metal Esto Chatarra de metal fuera Placas y chatarra de metal ¿Y dónde está toda la chatarra de metal? ¿En qué contenedor está la chatarra de metal? Ya está ¿Terminamos con las ollas? Parece que sí ¿Me queda algo por acá, por la zona? ¿O me puedo mover ya? Ah, espera que vuelva este Che, me falta Algún contenedor Que me estoy perdiendo yo Placa Vale Ahí está Pausa Mapa Ok Sigo ¿Qué dice? Barcos a motor abandonado Coches destrozados Vamos para acá Así Ok Mapa Centrado Barquito Dale papi A la acción Che, me falta Acá En algún lado Estoy poniendo chatarra Ahora estoy buscando chatarra Y plate Plate metal ¿Vale? Planchas de metal Acá Acá no está Acá tampoco Acá tampoco Vale Los paneles solares Acá no van Eso está clarísimo Hay que sacarlos de acá Después ya me apañaré yo Con el tema del Acá No, porque acá está Solo madera Evidentemente Lo construí hace un rato Y acá está Ni planchas de metal Ni scrap metal Y acá Ni uno de las dos No sé, loco Me falta No sé si me faltan contenedores O yo no los veo O soy pelotudo O no sé O no lo estoy viendo Puede ser que no lo vea Es un quilombo esto Puede ser que no lo vea Vale Me quedan los de comida Por organización de comida Lo de las cuerdas Me quedan los de las cuerdas Y las maderas Vale Acá tengo plástico Vale Vamos a intentar sacar Las salgas Acá las salgas Vale Podríamos guardar las salgas Acá también Uy, esto es un quilombo También acá Vale Esto ¿Qué está configurado? ¿Qué hay acá? Vale Cuerdas no hace falta Rollito primavera Alga Esto no hace falta Esto tampoco Esto tampoco La comida hecha Tampoco La comida hecha Esto tampoco quiero Para acá es Producto No producto para comer Sino producto final Eh, perdón Producto Materia prima A eso es lo que me refiero Materia prima Y lo de la salga El plástico no Evidentemente Yo quisiera sacar Acá está el problema Yo tengo que vaciar Este Este lo tengo que vaciar Por completo ¿Vale? Este lo tengo que vaciar Completo Porque quiero hacer Uno de comida Así que Le voy a decir Nada Y que lo vacíen Y pongo uno De comida solo Grande Esa es la idea ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿No hay marcadores ya? Vale Mapa ¿Ya está, loco? Pues se me hizo corto Eh No me vas a ganar A mí no Particularmente Ah Mirá la que tenemos ahí Muchacho La puta madre Mirá lo que hay ahí Al fin Yo no Es que no sabía Donde estaba eso Al fin lo encontré Vamos a ir Porque lo quiero ver Evidentemente Yo lo quiero ver Che Me dieron ganas De organizarme La base Me dieron ganas De organizarme La base Hay planchas de metal Las planchas de metal No van acá No Las planchas de metal Van acá Correcto La idea es organizarse Pero igual Esto es un lío Esto es un lío Esto es un lío Esto es un maldito lío Acá puedo poner Las salgas Claro Es que las salgas Las estoy poniendo acá Claro Las salgas de acá Las tengo que sacar Che ¿Alguien me puede vaciar esto? Con prioridad Por favor Mirá lo que hay ahí Vos Che La idea es ir acomodando ¿Viste? Se ha recuperado El marcador En tu posición Vale Pero me faltan Los pescaditos Estoy esperando Que me vacíen esto La puta madre Leña A lo mejor No hay leña Para ponerlo Leña Por favor Leña Vale La leña La puedo poner Y los otros Son las placas metal Las placas metal Las hago Acá Por lo menos Acá tenemos Chatarra de metal Y metal Que va acá Es esto ¿No? ¿Verdad? Por aquí Correcto Sí, sí Está perfecto No sé por qué No lo vacien Yo no puedo seleccionar Alguno de estos Y decirle Che Vos Vení para acá A ver Vos Vení para acá No No puedo No puedo No puedo Queda Uno Y quince ¿Vale? Están apretando Los cascos ¿Me apretan los cascos o qué? Posiblemente después de este No sé si ya grabe el último Y así ya como estoy Acá en cadena Lo hago así Todo seguido Y Ya está Vale Pescadito Listo Creo que no hay más nada Ah, vale Acá Puedo ir, eh Oh, mira todas las cosas que hay acá Voy a mandar dos personitas Llegan, eh Llegan, llegan De agua a veinticuatro Bien, al fin sube el agua, viejo Al fin sube el agua Ah, con esto no No tengo que tener ningún problema Claro, y si yo quiero vaciar uno de estos ¿Qué tengo que decirle? No puedo No puedo decirle nada No puedo decir vaciar Pues si yo le podría decir Vacíenlo O bien De este no beban De este no beban Van a beber del que tengan que vaciar Yo los voy a dar muchas vueltas Y no No lo puedo No quiero desmontarlo Porque puedo perder quince de metal Oh, ya tenemos Hostia, están haciendo la última ya Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer, muchachos Muchachos Tenemos una más de energía Muchachos No lo desmontan esta la puta madre Energía 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 Uh, esto que Eh, podré enchufar Esperá, esperate Claro, porque yo tengo que enchufar La batería, ¿no? Esto va a ser el problema Mira, la puedo poner acá Y la puedo enchufar La podré enchufar ahí El problema es Dónde la enchufo después Porque, claro Ese es el tema, ¿viste? Claro, imagínate que yo quiero hacer una batería Ahora Imagínate que quiero hacer una batería Esto es una locura ponerlo ahí Porque no me va a llegar de acá a acá Mira, la voy a poner acá Porque sé que acá la voy a poder conectar Porque está cerca de la otra Esto es una batería Esta batería La puedo poner acá El tema es que me llegará eso ahí Esperate Esperate Porque este juego está hecho como está hecho Espérense Porque este juego está hecho como está hecho ¿Viste? ¿Qué? ¿Ya está? Opa Nos vamos, ¿eh? ¡Ay, que nos vamos! ¡Ay, que nos vamos! ¡Chachada, güey! ¡Que nos vamos! ¡Vamos a las gaviotas! ¡Vamos a las gaviotas! ¡Le tengo que dar de comer! ¡Vamos a las gaviotas! ¡Vamos a las gaviotas! ¡Que se mueran cuando se tenga que morir! ¡Vale! ¡Centramos! ¡Esto es que! Que se... Dale ahí Espérate Tengo pescado... Ah, pescados también tengo, vale ¿Y dónde están los pescados? Es que, claro, si no los veo saltar... Acá está Che, ¿y la batería? Lo sabía Vale, la puedo conectar a otra de estas Vale, ahora la pregunta es... Batería Vale, eché las... ¿Dónde está la gavieta? ¡Ja, ja, 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 ja! Encima tiene el nombre, boludo Encima tiene el nombre Encima Y yo no le marqué acá, eh No le marcás nada La puta madre No puedo Y ahí puedo Puedo Ah, mirá la cueva Ponme ahí Mirá vos Cómo son los de la gaviota Che, ¿comerán mucho esto o qué? No tengo ni idea si comen mucho o no comen mucho Vale, y... Obviamente que otra placa solar no voy a poder hacer, ¿no? ¿Saben por qué creo que me sale ese cartel? Porque ahora mismo yo no estoy conectado a internet Por eso creo que me sale... Tengo una Una, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Una Ahora tenemos que venir acá Ponemos acá Claro, a ver, está bien Pero claro, la pobre Agarra de uno en uno Evidentemente Entonces, claro A ver, si vos tenés que... ¿Qué tenés que tener? ¿Cuántos te entran acá? Cinco te entran Y no sé cuál es el radio No sé cuál es el radio No está mal, ¿eh? No la estoy criticando En absoluto No estoy criticando En absoluto Y saben que no me acuerdo Cómo se hacía La comida para esta boluda Cómo se hacía La comida para esta boluda Déjame ver una cosa Che, y seguimos acá Ah, no Me lo vacían Pero tardan Yo no me acuerdo, loco Ah, acá Mirá vos Donde se lavan los platos Donde se lavan los platos Lo dejo por acá, chicos Nos vemos en el próximo El último Ya creo que es el último ¿Dale? Besitos Cuídense Chao